Hola, soy Diego. Voy a capturar un cometa. Vemos cómo lo está atacando. Hay una cura en el campo. Se lo puede pasar. Está grabando la mujer de mi vida. Véanla, tómenla, por favor. Ahí está él. Quiero decirle un mensaje. Esta locura la hice solo para demostrarle a la mujer que está grabando cuánto la quiero. Decirle que me amo y que pienso estar con ella mucho tiempo. A que me vuelve loquita. ¿Lo que están escuchando son besos? A que me vaya bien. Como un baloncito. Déjala, si mejor. Mirá la misma. Gracias.